La asamblea que se hizo en Linares I el pasado domingo ha sido muchos los medios que me llamaron para que hiciese declaraciones y he preferido, en vez de dar uno a uno esas declaraciones, hacerlo para todo el mundo en general y hablar de todo lo que ha estado sucediendo, lo que sucedió ese día y todo lo que ha ido sucediendo después. En primer lugar, todos sois testigos de que no he sacado absolutamente ninguna información de las ejecutivas o de los órganos que nosotros tenemos en el partido para poder reunirnos, sacar conclusiones y tomar decisiones. Pero tras las declaraciones del secretario general de Linares I, que sí lo ha hecho, pues obviamente yo también tengo que dar mi versión. Lo que dice el secretario general de Linares I, que lo dice y lo dice él mismo, que yo he rechazado ir de número dos. Es cierto, el señor Juan Fernández decidió presentarse a estas elecciones como candidato por las listas de Linares I y quería que yo fuese la número dos. Hubiese dicho que sí en cualquier otra situación. Pero, por desgracia, Juan Fernández fue condenado con la inhabilitación a cargo público y, obviamente, yo no podía participar de algo que yo creo sería un fraude y un engaño al electorado. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Juan Fernández, pero no me parece ni serio, no me parece ni ético ni tampoco legal que se utilice a un partido político para ir en continua rebeldía contra la justicia. Ya recordarán ustedes que con esa sentencia de inhabilitación a nuestro secretario general, al señor Juan Fernández, se le retiró el acta de concejal. Y, por coherencia, yo no puedo aceptar algo que todos sabemos que no va a poder ser. El señor Juan Fernández no va a poder ser concejal, como no va a poder ir de candidato en una lista, porque, obviamente, al tener una inhabilitación lo van a echar de esa lista. Es así de simple, por mucho que hablen, por mucho que digan, de mi boca no va a salir nada interno de lo que pasó en esa asamblea, a no ser que me obliguen a ello, claro está. Pero sí voy a decir una cosa. El candidato es él porque no se votó la candidatura Juana Cruz o Juan Fernández, sino si los afiliados pensaban que Juan Fernández se presentaba o no como candidato. Y, aunque pueda parecer lo mismo, pues no lo es, ni muchísimo menos. En mi intención nunca ha estado la de hacer daño al partido. Nunca, jamás. Creo que ustedes todos me han visto defendiendo los intereses de mi partido, incluso en lo personal, defendiendo a Juan Fernández, porque sigo diciendo que creo que fue algo que se le montó y sigo creyendo que fue así. Pero eso no quita con que la justicia pensemos que sea justa o no. De momento es lo que vale. De momento tenemos una condena por inhabilitación que dice la ley que sea firme o no. No puede ostentar cargo público alguno, como así se demostró cuando tuvo que entregar su acta de concejal, en sus credenciales. A mí me parece, sinceramente, que un partido en plena campaña no merece que los jueces o la justicia estén por medio. Un partido tiene que hacer una campaña basada en el programa, en lo que va a hacer por la ciudad, en todas las propuestas que tenga para que esta ciudad tan maltratada, tan castigada, salga adelante. No se puede hacer una campaña alrededor de una persona por un tema que él tiene entre manos, que es justo, que él se defienda de manera personal. Pero que no se hable en una campaña del tema Juan Fernández, sino que se hable de lo que se va a hacer por el pueblo. Y en cuanto han sido muchas las preguntas que me han hecho tanto personalmente, bueno, tengo que decir que he tenido una avalancha de mensajes a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Tengo que decir que apenas he visto los dos primeros días, apenas vi redes sociales, porque obviamente en esta situación me ha dejado un poco vacía por dentro, digamos, porque no esperaba. Bueno, Juan dice que ha sido muy generoso. Yo pienso que no ha sido así. Hubiese sido generoso si, como se le propuso en esa asamblea, que eso tampoco lo ha dicho, él hubiese dado un paso al lado y hubiese dejado el partido, que siguiese evolucionando y hubiese sido, yo creo que mucho mejor para el partido e incluso para él, porque eso sí hubiese demostrado una importante generosidad por su parte. Como digo, a mí ha habido mucha gente que me ha preguntado si me voy a ir del partido, qué es lo que voy a hacer ahora. Y les quiero decir que todavía no he tomado ninguna decisión, porque eso es algo personal, que ahora mismo tengo un… digamos que es como si todas las piezas que yo tenía en mi cabeza han volado y ahora tengo que volver a encajar el rompecabezas. Y aún no tengo nada decidido. Como digo, eso es algo que tengo que madurar y tengo que pensar, pero no hay que ser muy listo para saber que se me está invitando por parte del secretario general, por parte del presidente que el otro día dieron una rueda de prensa, a irme al grupo de los no adscritos. De hecho, lo dijeron así. Quiero darles las gracias por la paciencia que han tenido, sobre todo los medios de comunicación, por problemas de trabajo, por problemas personales y porque yo quería dejar, como digo, que hablase primero Juan y se explicase. No he salido antes a decir nada. Tampoco he puesto nada en redes porque no quería que se hiciese una bola mucho más grande hasta que yo no me explicase. Y espero que todo el mundo haya entendido esta decisión que creo es la más correcta. Muchas gracias. Gracias.